Dale likes a mis videos, te lo agradecería para que más personas tengan acceso a este tipo de conocimiento. Si uno no sana el pasado con todos los hombres que han sido tus parejas en tu vida, o en el caso de los hombres, si no sanan su pasado con todas las ex mujeres que han pasado por su vida, y de esas relaciones han quedado heridas emocionales, heridas energéticas, difícilmente funcione perfectamente bien en el momento presente o en el futuro una nueva relación de amor. Este es el problema de mucha gente. Mucha gente intenta una bonita relación de amor en el momento presente, pero tiene interferencia constante del pasado. De las últimas dos o tres parejas, hombres o mujeres, cualquiera sea el caso. ¿Por qué, Rodrigo? Porque cuando uno dice esto, la gente dice, ¿por qué? Entonces me están haciendo brujería. ¿Cómo puede ser que los últimos dos exnovios, o los últimos dos maridos, o las últimas dos parejas me están haciendo brujería? No. La interferencia no es solo que alguien te haga brujería. La interferencia puede venir de tu inconsciente, de dentro tuyo, de las heridas emocionales, mentales, y que por lo tanto son energéticas y son emocionales, que están en ti, y que quizá tú no ves. Y como la gente suele no prestarle atención a esto, dice, entonces, si estoy bloqueada o bloqueado en mi relación actual, entonces debe ser que me están haciendo una brujería alguien del pasado, algún hombre o alguna mujer que ha estado conmigo, entonces voy a hacer una limpieza, una protección, pero resulta que las cosas siguen andando mal. Y es la herida interna tuya la que manifiesta síntomas y te genera problemas en tu relación actual. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Si usted tiene miedos, inseguridades, temores de que su pareja actual se vaya con otra, la engañe, y usted dice, pero Rodrigo, en realidad mi pareja actual es una buena persona, pero no puedo evitar querer controlarlo, querer manipularlo, hacerlo sentir culpable, siento todo el tiempo que no me ama de la manera que quiero, yo tengo miedos, tengo dudas. ¿Eso de dónde viene? De la herida, de la programación que le han puesto otros hombres que han pasado por su vida, que se han comportado muy mal con usted. Entonces, han dejado esa programación. ¿Cuál es la programación? Todos los hombres van a ser infieles, no te van a saber amar, se van a comportar mal contigo. Entonces, frente a esa programación interna que usted tiene, que eso es lo que hay que sanar, usted manifiesta miedo, inseguridad, temor y deseo de control, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera usted va a agobiar a su pareja presente. Para que funcione a veces una relación de amor en el presente, hay que perdonar a un ex, hay que perdonar a una ex, hay que soltarlo, hay que dejarlo ir en paz, hay que perdonarse a uno mismo, hay que pedir perdón, hay que trabajar la energía, porque estamos energéticamente vinculados al pasado, no porque el pasado exista. El pasado son recuerdos que están en la mente. Si tu pasado no se ha sanado, esos recuerdos, cada vez que vos los conectes, van a generar cambios energéticos desfavorables, cambios emocionales desfavorables. Y que todo lo que acontece en la vida es momento presente, no hay futuro ni pasado. El futuro es una especulación, son pensamientos, son visualizaciones sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que tú quieres atraer, y el pasado son simplemente recuerdos a los que tú estás conectado. Entonces, si tú recuerdas, y esos recuerdos generan emociones tóxicas, aunque tú no te des cuenta, y te programan para tener miedo, inseguridad, deseo de controlar a tu pareja, no merecimiento del amor, todo ese circuito hay que sanar para que funcionen las cosas en el momento presente, que es el único tiempo real. Entonces, se ve interferido tu vida y tu relación actual, tu momento presente, por recuerdos que están en tu mente, por programaciones. ¿Cuántas mujeres me dicen nunca me va a amar ningún hombre? Todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, Rodrigo. ¿Y eso de dónde viene? De tu experiencia de vida. Y en muchos casos viene de una programación ancestral que le heredó la madre. ¿Por qué? Porque la madre la abandonó, el padre le pegaba, el padre era alcohólico, nunca le dio dinero, nunca le dio amor, nunca le dio soporte, desapareció. Entonces, la madre quedó herida y transfirió esa herida a la hija. Entonces, la hija cree que todos los hombres son iguales, aunque en la realidad dice, esta pareja actual es distinta a mi papá, pero inconscientemente lo seguís pensando, que son iguales porque son hombres, porque estás programada, y porque hay que sanarse uno y sanar a los ancestros que están en tu mente. Los ancestros son memorias, son programaciones. Todo el pasado está en el momento presente dentro de uno y todo el futuro también está dentro de uno. Por eso, cuando la gente me dice, ¿cómo me va a ir, Rodrigo, en el futuro? Depende de los movimientos que usted haga hoy en el momento presente. Si le sale todo bien en el tarot porque la energía está alineada y usted se cruza de brazos, hace todo mal, va a salir todo mal. Es una cosa lógica lo que digo yo. Piénsenlo, que yo creo que esto puede ayudar a mucha gente.